Ya tenemos más de Óscar Blanco, pero lo tenemos nuevamente a Ricardo Ceronero. ¡Ricardo! Bien, Leo, bien, 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 Leo. Seguimos con turismo y acorde a lo que es Radio Continental, porque es la radio que mejor se escucha en todo el país. Y entre el sábado Sport y el domingo Sport hemos estado viajando por distintos lugares de la República Argentina. Ahora nos toca la provincia de Tucumán, una provincia que se consolida en varios segmentos, entre ellos la conectividad aérea, el turismo de reuniones y también apuesta a los emprendedores. Vamos a hablar con Héctor Villuales, presidente de FEDECATUR, también presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán y vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, y también un oyente fiel de Radio Continental, porque hace un ratito hablé con él en línea privada y me dijo que estaba bajando en Cerro San Javier en Tucumán, escuchando nada más ni nada menos que a Domingo Sport. ¿Cómo te va, Héctor? Buenas noches, Ricardo Ceronero. Te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo. La verdad, tal cual como vos lo decís, un gusto escucharte y, por supuesto, seguirlos a ustedes desde acá, desde Tucumán, del Cerro San Javier, que los estamos escuchando. Bien, contento porque ganó River. Sí, sí, vos sabés que nosotros somos gallinas, digamos. Fabricio y yo somos los hinchas del turismo, hinchas del River, así que muy, muy contento, por supuesto. Bien, a esto se refiere a Fabricio de Yamatina, el presidente de la Federación Empresarial de Agentes de Viajes del país. Bueno, decía que la provincia de Tucumán es una provincia que se ha consolidado y se está consolidando en varios segmentos, entre ellos la conectividad aérea, el turismo de reuniones, que ocupa un porcentaje muy importante para la provincia. ¿A qué se debe todo esto, Héctor? Mirá, es un trabajo que ya tiene exactamente fácil, 10 años, fuerte, cuando tomó la presidencia del Ente Tucumán Turismo Bernardo Racedo Aragón, en el gobierno anterior, y que siguió en la línea con Sebastián Llovelina, la verdad, y con gente muy profesionalizada dentro de nosotros. La Secretaría de Turismo es un ente autárquico, se llama Ente Tucumán Turismo, trabajando en forma conjunta, tiene una forma con una ley provincial muy parecida a la nacional, con un aliado estratégico, con la Cámara, donde yo la conduzco desde hace unos 10 años también, y la verdad es que venimos trabajando fuertemente, y bueno, con esta política nacional, y apoyada, por supuesto, por las provincias, muchas veces con apoyos económicos, se ha logrado una conectividad que nosotros no teníamos nada. Tucumán, para darte un ejemplo, no tenía ninguna salida al exterior, y hoy tenemos a Lima, a Santiago de Chile, y desde junio, con tres vuelos semanales a San Pablo, que hablan que lo llevan a seis, por la gran cantidad de butacas vendidas, así que, la verdad que muy, muy contento, esto cuando yo te hablo de Lima, su ponte empezó con tres, y hoy en menos de un año tenemos una por día, o sea que Tucumán está respondiendo con un 70 y pico, 77, 78% de asientos vendidos en la sumatoria de la ida y la vuelta, así que está mostrando la forteza que tiene, una buena posición, como hablabas vos, en Congreso y Convención, estamos en un sexto, peleando un quinto lugar, siempre, así que bien, contento, con todo el apoyo del sector privado y del público, preparándonos para ir por primera vez a la BAM, como un destino que tiene ya, digamos, una llegada directa a San Pablo, porque podemos ir, pero tenemos que hacerlo por Buenos Aires, era toda una historia, así que hoy, por primera vez, vamos como destino, y como comunicados totalmente con San Pablo, así que va una delegación realmente importante, de más de 30 personas, entre 5 o 6 del sector privado, público, y 25 del privado, ¿no? Sí, sí, y todos sabemos la importancia que requiere el mercado de San Pablo, no solamente para Tucumán, sino para Argentina, y habrá apoyado también que se ha cortado esa simetría que teníamos, eso es muy importante. Sí, es muy importante, mira, nosotros estamos viendo bastantes chilenos y brasileños acá en Tucumán, en el norte, en Salta, recién estaba hablando con Carlos Eccar, que es el presidente de la Cámara de Salta, y la verdad que es importante, Tucumán, un poco, digamos, para decirte un perfil, es el mayor productor de azúcar de la Argentina, produce casi el 70, 68% del azúcar, y la tecnología en general es de San Pablo, ¿no? Nosotros, yo soy hotelero y normalmente tengo 5 o 6 habitaciones con técnicos brasileños de Paulista, que están acá trabajando en toda la parte que tiene que ver con destilerías y con el tema del alcohol, que se utiliza después para cortes, para la nasta, o sea que tenemos una realidad más allá de Scania, que el 70% de lo que se produce acá, que se lo exporta a Brasil y el resto a Suecia, o sea que hay una relación económica de una provincia industrial fuerte, agroindustrial en realidad, donde con el estado de San Pablo hay conexiones de negocio, o sea que el turismo receptivo va a ir sumándose al que ya tenemos corporativo, que antes de los vuelos ya teníamos esa relación comercial con San Pablo. Así que, la verdad que a eso apostamos, hemos apostado a que sea San Pablo la conexión que nosotros tenemos que primar trabajando, y la verdad que, bueno, los resultados están dando, ¿no? ¿Y se pueden ampliar los vuelos, Héctor? ¿Se pueden ampliar? Sí, se van a ampliar, se van a ampliar, a nivel internacional va a haber otro a Santa Cruz de la Sierra, y bueno, cuando llegue a Bianca, que es lo que se está trabajando, Tucumán se transforma en un nodo aéreo realmente importante, porque va a trabajar con vuelos cortos, con las provincias de alrededor, para sumarlas, para llevar afuera o para traer para afuera y distribuirlas acá en el norte, ¿no? Claro, Tucumán se convertiría, Héctor, en el segundo hub del interior más importante después de Córdoba, ¿no? Con conexiones permanentemente, no solamente con el norte o con Iguazú, sino también los vuelos que vienen programados y ya fueron para este invierno con Bariloche, por ejemplo. Sí, sí, ya con Bariloche, y ya te comento como una noticia ya ratificada, comienzan los vuelos directos desde diciembre a Mar del Plata, Tucumán-Mar del Plata, por supuesto por la temporada, digamos, del verano, como fue con Bariloche, que fue realmente un éxito, y la verdad que los hoteles están trabajando como un tema característico. Nosotros mañana celebramos el 206 aniversario de la Batalla de Tucumán, que para nosotros es importante y es un ferió provincial, lo cual hace que la mayoría de los hoteles estén entre viernes y sábado en un 100% de ocupación, tengo los números ya, y esta noche están en un promedio de 85%, lo cual los números, por esta característica de este festejo nuestro, nosotros comenzamos una semana de festejos realmente porque tenemos la Batalla de Tucumán y después el día 29, que es sábado, es el día de San Miguel, que es el patrono de esta ciudad. Así que es una semana de festejos, de muchas visitas y la verdad que, bueno, como vos lo recién lo planteabas, yo creo que el norte está trabajando fuerte y fíjate que los porcentajes de ocupación y cantidad de turismo que se está cuando se lo mide, está ya en un sector, es una región que está creciendo, ¿no? Y se está consolidando y se está consolidando realmente fuerte, con muchas inversiones y la verdad que acá mezclas mucho turismo con historia y con todo lo que tiene que ver con la cultura incaica, digamos, que nos pre-colombina y la verdad que eso está funcionando muy bien. Tucumán... ¿Tienes? Sí, Héctor. Te escucho un poquito con dificultades, pero, bueno, para terminar, entreabezco mucho esta charla con Radio Continental, se viene una nueva edición de la FIT 2018, el próximo domingo, donde más de 1.600 expositores del mundo y todas las provincias argentinas y actividades intermedias también privadas se suban a este desarrollo de buscar una nueva alternativa para lo que va a ser la temporada estival 2018-2019, que, como todos sabemos, con esta gran devaluación del peso argentino, tiene sus altibajos, ¿no? Creemos que por ahí va a ser una gran oportunidad para todo el país, pero también tenemos la incertidumbre de qué tarifa vamos a tener acá a fin de año. Mira, nosotros tenemos que trabajar, lo comentaba hoy, en el diario de Córdoba, tenemos que trabajar en que el aumento de costo, nosotros lo hagamos, el aumento de tarifa lo hagamos con relación a nuestros costos, en la medida que lo podamos traducir, pero no en función del aumento del dólar, porque si no vamos a perder competitividad. Claro. Nosotros vamos con la idea, el norte, nosotros tenemos un ente norte, digamos, en donde estamos chateando continuamente, vamos con ideas de llevar propuestas con precios, ya como para venirnos con el 20, 25% de reservas desde la FIT, ¿no? De cerrar números y no dormirse en laureles, y la verdad que la única manera de ser competitivo es manteniendo un precio que realmente a la gente le sirva venir a los destinos dentro de la Argentina. Apostar fuertemente a lo que, a Fedecatur, es la bandera, el turismo interno, ¿no? Claro, claro. Bien, Héctor, ha sido realmente importantísimo hablar contigo, un hombre que tiene mucha experiencia en el sector turismo en la Argentina, un hombre vinculado al desarrollo del turismo, así que te mando un fuerte abrazo, que termine bien el domingo, y bueno, felicitaciones por el triunfo horrible, otra cosa antes puedo decir. Bueno, Ricardo, la verdad que viniendo de un hincha, de un primo, es un doble halago y la verdad un gran abrazo y un saludo y un reconocimiento al trabajo que hace Radio Continental para nuestra industria, que por supuesto es nuestra pasión y por eso doblemente agradecido. Un gran abrazo a todos. Gracias, un saludo a la gente de Tucumán. Bien, Leo Héctor Viñoles, presidente de Fedecatur, la operación de Cámara de todo el país, también presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán y vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, dando un batallazo para Radio Continental de lo que está ocurriendo en el sector turístico de la República Argentina. Impecable, Ricardo. Bueno, ya me imagino que se va a descansar, este domingo ha terminado, cabizbajo. Ah, Lenita Bundo. Jugo bien, jugo bien cuando... Ah, jugo bien. Qué bien, como le decía hoy, que viva el fútbol. Ah, bueno, sí que viva el fútbol, sí, pero... Gallardo... Gana mejor. No, sin ninguna duda, si gana mejor. Mire, yo tengo algunas contradicciones en mi vida. Yo soy hincha de Ford, el de Turismo Carretera, pero me gusta Ortelli, que corre para Chevrolet. Sí. Pero soy hincha de Boca, pero me gusta Gallardo. Siempre lo dije, y lo voy a sostener, que Gallardo es un técnico que supera la media del fútbol argentino. Y me gusta, lo plantea bien, le gana los partidos a... ¿Qué nota? A mi modesto, ¿entendés? Sí, 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 totalmente. El señor Blanco lo sabe muy bien, a él. Al cual le mando un fuerte saludo a él y a Franco también. Voy a... Que me pone la foto en el Facebook, y se lo critico siempre. Opa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no está? Sí, yo saco fotos... ¿Es un rencor, José Moreno? No está acá. O sea, que el próximo viernes van a salir la foto que acaban de tomar con urangas de Terlín y Mía. Si usted está siempre viajando. Pero vino, vino el sábado, vino el sábado. Y ven, pero yo no vengo el sábado. Hay que coordinar que estén juntos acá. Si no, mande un salamín de ellos, le ponemos la foto del salamín y listo. Claro. Por ahí venía. Muy bien, claro, increíble. No, si se quemando nos encontramos con el señor Oscar, que tengo el privilegio de... Hemos sacado unas fotos, pero cómo no, con el señor Oscar. Muy bien. Bueno, un fuerte abrazo, que termine muy bien el domingo y hasta la próxima semana. Abrazo grande, Ricardo. Ahí está, Ricardo Ceronero con todo el turismo. Bueno, con... Sábado Sport con Leo Uranga por Radio Continental AM590.